Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema también importante, potenciación en el conjunto de los números reales, que corresponde a la unidad 2. Veamos cómo, en este caso, vamos a solucionar un modelo que corresponde a este tema, potenciación en el conjunto de los números reales, y viene de la manera siguiente. Jóvenes, ahí dice bien claro, reduce la expresión. Ustedes saben muy bien de que en la base dentro del paréntesis tenemos numeritos negativos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta los exponentes. Cuando el exponente es un número par, el resultado definitivamente va a ser positivo. Cuando el exponente es impar y la base es negativo, entonces el resultado va a ser negativo. Vamos a empezar de la forma siguiente, estimados amigos. A ver, dice por aquí menos, ¿no? Entonces dice, y dijimos, cuando el exponente es par, de hecho ese negativo se va a convertir en positivo, ¿ve? Entonces, de pasito, tenemos que utilizar también el teorema de potenciación, de potenciación. Significa de que el exponente 4 debe multiplicar a 3, entonces tendríamos 12 por ahí. Pero primero tenemos que analizar el signo. Entonces quedaría de esta forma, observen, ¿ve? Listo, menos 16 ahí. Pero en esos casos hay que solucionar o efectuar de arriba hacia la base. En todo caso, por aquí vamos a tener 4 exponente menos 2, exponente menos 1, pero dijimos, vamos a solucionar de arriba hacia abajo, así, ¿ve? Listo, estimados amigos. Entonces, por ahí, mire, vamos a indicar a continuación. También vamos a multiplicar los exponentes. 7, por ejemplo, tiene como exponente 8 a la menos 9 y toda esa parte tiene exponente 8, exponente 9. Entonces vamos a aplicar nuevamente el teorema de potenciación, de potenciación. Entonces tendríamos 7, exponente 8 a la menos 9. Dije que va a multiplicar, entonces ese 8, exponente 9, estaría multiplicando a esa expresión indicada. Menos por aquí, mire, observe a menos. Y dijimos, en esos casos, cuando la base es negativa, mire, vamos a poner ahí, dije que tiene que ser negativo por el exponente impar, entonces quedaría por aquí 3, exponente 12, ¿ve? Ahí está, tranquilamente, estimados amigos. Observen, entonces, pero de pasito tenemos que multiplicar. Ahora, tenemos que darnos cuenta que por aquí tenemos algo importante. También vamos a indicar menos, pero 1, exponente cualquiera, o cualquier exponente, siempre será 1. Es decir, 1, exponente 7, siempre será 1. Ya, y está elevado a un exponente 7 por ahí, mire, observe, por parte, si quieren. Ahora, dentro del paréntesis que viene por ahí, vamos a tener en cuenta, ya de que ahí ese 2 está restado con 2021. 2021, miren, jóvenes, a ver, estimados amigos, elevado a un exponente 0, por ahí, exponente 0. ¿Por qué? 3 menos 3. Ahora tendríamos por aquí de esta forma, ¿ve? Ahora, vamos a ver también cómo funciona esa parte, ¿ve? Ahora dice, profe, pero ahí podemos estar efectuando, claro que sí, menos por más va a ser menos en esa parte, ¿ve? Menos, pero tendríamos 3 exponente 12, ¿ve? Ahí está. Pero lo que dije, mire, de el último exponente hacia la base, estaríamos trabajando así, 16, observe, 16 exponente. Pero, ¿qué le parece que en esta partecita podemos aprovechar de esta forma? Y ustedes saben muy bien, ahí vamos a tener en cuenta que sería 2 exponente menos 1, como resultado sería un medio, ¿ve? Un medio por ahí. Entonces, quedaría solamente 16 exponente 4, pero a la menos un medio, ¿ve? Ahí está, menos un medio, tranquilamente. Profe, al costadito, mire cómo quedaría, ¿ve? 7 exponente. Pero ahí estamos notando multiplicación de bases iguales si los exponentes se suman. Entonces, quedaría 8 exponente, ¿cuánto? Menos 9 más 9, y si quieren ponemos ahí, menos 9, toda esa parte más 9, ¿ve? Quedaría así. Pero también vamos a indicar por ahí, menos por menos va a ser más, y quedaría, desde luego, así, ¿ve? 3 exponente 12. Hasta ahí estamos bien, ¿ve? Ahora, usted tiene que saber también menos en esa parte y dices, ¿no? Profe, pero usted ha dicho, el exponente es impar y la base es negativa, el resultado va a tener el mismo signo negativo, ¿ve? Entonces, por ahí vamos a tener de esta forma en esa parte, porque 7 es un numerito impar. Ahora, a continuación tendríamos 2 todavía, pero ahora viene al costado, ¿no? 2021 a la 0 sería 1, ¿ve? Entonces hay que poner 1 en esa parte. Hasta ahí estamos bien. Pero alguien siempre observa y dice, profesor, podemos hacer la reducción elemental. Este menos 3 a la 12, con este 3 a la 12, o exponente 12, que es positivo, podemos hacer reducción elemental. Ahora, usted sabe muy bien, en esta partecita podemos aprovechar que esto sí es 0, ¿ve? Eso sí es 0, observen, ¿ve? Ahora sí. Pero también digo, 8 a la 0, ¿cuánto sería, joven? Ahí está, vamos a poner 1, ¿ve? Entonces sería 7 a la 1, 7 va a quedar claro que va a quedar negativo, ¿ve? Entonces solamente nos estaría quedando aquí menos 16, observen, ¿ve? Pero ese 4 que está ahí, siempre hay que pensar solucionar de arriba hacia abajo. Ahora, ese 4 que tenemos en esa parte, ¿por qué no hacemos así? 2, exponente 2, ¿ve? Y está elevado a quién? A todavía a menos un medio, ¿ve? Ahí está, menos un medio. Pero también tenemos al costadito, que dije que quedaría solamente menos 7, ¿ve? Ahora, pero por ahí estaríamos pensando de la forma siguiente, menos por menos, ahí vamos a tener más. Entonces, 1 si quieres, pero ese 1 estaría multiplicando a 1 que tenemos al costadito. ¿Por qué? Porque tienes 2 menos 1, que sería 1. Ahora, esta parte, jóvenes, a ver, estimados amigos, estaríamos pensando, ¿esta cómo efectuamos? Aquí al costado vamos a llevar y ahí vamos a terminar de efectuar. Quedaría entonces 2 exponente, pero este 2 va a multiplicar el exponente, que es menos un medio. Y quedaría 2 multiplicado a menos un medio, ¿ve? Ahora sí. Entonces, ahora en esa parte estaríamos simplificando. 2 con 2 se van a ir y va a quedar exactamente 2 a la menos 1, que va a ser un medio en esa parte, ¿ve? Un medio. Listo, ¿ve? Ahora, prácticamente estamos terminando. Menos 16, pero este 16 también puede ser 4 exponente 2. ¿Y está elevado a qué? A exponente todavía menos un medio. En este caso es solamente un medio, ¿no? Ahora sí, un medio en esa parte, ¿ve? Un medio por ahí. Listo, estimados amigos. Por aquí viene menos 7 y luego 1 por 1 va a ser 1 y quedaría más 1 en ese lugar, ¿ve? Entonces, estaríamos terminando de la manera siguiente, estimados amigos. Pero ustedes saben también, a ver, por ahí, menos 4. Pero ese 4 exponente, ese 2 debe multiplicar al exponente, que sería un medio, ¿ve? Ahí está. Y el costadito tienes menos 7. Ahí está. Y todavía tienes más 1. Y si quieren pueden efectuar también ahí. Ahora, pero este 2, con este 2 estaríamos simplificando y quedaría 1 en ese lugar. Entonces, quedaría tranquilamente, mire, observen, jóvenes, por ahí, menos 4. Tranquilamente va a ser menos 7, pero eso también sería menos 7 más 1, menos 6. Ahora, signos iguales se suman y se pone el mismo signo. ¿Cuánto sería, estimados amigos? Menos 10 en esa parte. Importante, estimados amigos, y ese sería el resultado del ejercicio importante que corresponde al tema de potenciación en R. Estimados amigos, de hecho, hay que continuar con otros ejercicios en la próxima. Estimados amigos, bueno, pues siempre alguna consulta, alguna duda pueden tener, consultar a mi correo institucional ediego.com.arroba.continental.edu.p Gracias, amigos. Gracias. Gracias.